Son evidentes los beneficios de los estiramientos para el rendimiento deportivo. Desarrollar articulaciones más flexibles nos permite, entre otras cosas, mejorar nuestra postura en el agua, además de lograr rangos de movimientos más amplios. Pero, ejercicios de estiramiento hay muchos. A través de mi carrera como nadador he hecho cientos de ellos. Sin embargo, he encontrado que un manojo de ellos son los más efectivos para mí, ahora que practico la natación máster. ¿Cuáles son los 5 mejores ejercicios de estiramiento para nadadores máster? Hoy, en este video, los descubrirás. Soy Tomás Bisonó, apasionado de la natación. En este video te enseño parte de lo que he aprendido a través de mis 40 años de trayectoria en este hermoso deporte. Si es la primera vez que visitas mi canal, pulsa el botón de suscripción y activa las notificaciones para que seas el primero en enterarte cuando salga un nuevo video. ¿Listos? Empecemos. Uno de los grupos musculares más ignorados tradicionalmente por los nadadores son los músculos de la cintura escapular. Compuesta por el elevador de escápula, el romboides menor, romboides mayor y teres mayor, este conjunto de músculos desempeña una función trascendental como soporte para la articulación del hombro, el cual ejerce un rol protagónico en la carrera de un nadador. Si el fortalecimiento de este conjunto de músculos es seriamente ignorado, imagínate qué pudiera estar sucediendo con su estiramiento. Verás, muchas de las sensaciones de molestia y de dolor que experimentas en la parte frontal de los hombros pudieran originarse en la cintura escapular. En ocasiones, se podría interpretar como una lesión seria cuando la sensación de dolor podría aliviarse con algunos ejercicios puntuales de estiramiento como el que ves en este video. Te sugiero empezar el ejercicio en una posición sentada. Luego, pasa tu brazo derecho por debajo del izquierdo, entrelazando tus manos como puedes ver en el video. Una vez que tus manos estén entrelazadas, empieza a moverlas hacia arriba. Mientras las elevas, sentirás una tensión incremental en toda la cintura escapular. Cuando llegues al punto de máxima tensión, sostén esa posición por unos 10 a 15 segundos antes de gradualmente descender tus brazos hasta que no sientas tensión en el área que estás estirando. Finalmente, invierte la posición de tus brazos y repite la secuencia de movimientos. La musculatura del pecho de un nadador es una de las más activas en toda su anatomía. El pectoral es un músculo con funciones centrales en todos los estilos competitivos, sin excepción. Es por esta razón que la mayoría de los nadadores llegan a desarrollar pectorales bien definidos, aunque no se llegue a trabajar con énfasis en el gimnasio. Ahora, viendo el volumen muscular del que gozan algunos de los mejores nadadores del mundo, no es difícil concluir que en su preparación física el trabajo de fortalecer los músculos del pecho se le da mucha importancia. Por ejemplo, en Kroll, la contracción del pectoral representa una función vital para el desarrollo de una abrazada potente. Algo similar podríamos decir sobre el estilo espalda. Para el caso de los estilos de eje corto, aunque el rango de movimiento sobre el cual debemos contraer el pectoral es menor, no quiere decir que restemos importancia a su fortalecimiento. Lo que se aplica para cada uno de los estilos es que cuando culminemos la sesión de trabajo en seco, debemos estirar muy bien estos músculos. El ejercicio que puedes ver aquí es efectivo para el pectoral como para los hombros. Inicia entrelazando tus dedos con tus manos a la altura de tus glúteos. Luego de tenerlos entrelazados, estira tus brazos para sentir tensión en tus hombros y en el pecho. Para incrementar la tensión, ve alejando tus manos de tus glúteos hasta llegar a un punto que puedas manejar sin hacer mucha fuerza. Sostén esa posición por unos 20 a 30 segundos antes de empezar a aliviar la tensión. La espalda baja es un área de nuestro cuerpo que generalmente es muy vulnerable. Su fortalecimiento es fundamental en un deporte como la natación, en el que dependemos de toda la musculatura localizada allí para lograr posiciones corporales óptimas en el agua, así como para realizar habilidades como el pateo de delfín subacuático. Cuando conversamos sobre el tronco del nadador, regularmente pensamos en los músculos de la sección abdominal. El core, como se le llama en el idioma inglés, no solo abarca los abdominales, también los glúteos y los músculos de la espalda baja. Si has sufrido alguna contractura o dolor en esa región, sabrás lo extenuante que puede ser. Cuando nadas, los músculos localizados allí están activados durante la totalidad de tu sesión de entrenamiento. Por esta razón, es indispensable estirar bien esa parte de nuestra anatomía. Uno de los estiramientos más puntuales que más recomiendo y que realizo diariamente es el que observas en este video. Para iniciarlo, debes recostarte en el piso, preferiblemente sobre una colcha o alfombra. Eleva tus rodillas en dirección a tu pecho hasta una posición en la que la parte superior de tus piernas forme un ángulo de 90 grados con tu tronco. Luego, extiende tus brazos para formar una T, tal y como lo ves en el video. Empieza a mover tus piernas hacia tu lado izquierdo, manteniendo tus brazos y hombros sin levantarse del piso. Sostén el estiramiento por unos 15 a 20 segundos, suavemente retornando tus piernas a la posición de origen. Sigue con el movimiento de tus piernas hacia el lado derecho, repitiendo el mismo movimiento que hiciste hacia el lado izquierdo. Una de las áreas menos flexibles de nuestro cuerpo se encuentra localizada en la parte posterior de nuestras piernas. Si has practicado gimnasia o ballet acuático, es posible que esta no haya sido un área problemática para ti. Sin embargo, aunque hayas podido estirar sin problemas los músculos de tus piernas, una vez que empezaste a vivir una vida más sedentaria, probablemente perdiste gran parte de la flexibilidad de la que gozabas. Es sumamente doloroso cuando sufres una contractura en uno de los músculos que componen la parte tercera de tus extremidades inferiores, en especial cuando el músculo afectado es el bíceps femoral. Te lo digo porque lo he experimentado en carne propia. Felizmente, existen un manojo de ejercicios de estiramiento muy efectivos que te pueden ayudar a mejorar tu flexibilidad en esa región, evitando la ocurriencia de dolorosos calambres. El ejercicio que estás viendo en esta sección del video es, sin lugar a dudas, mi favorito para estirar los músculos posteriores de la pierna, además de los glúteos. Inicia acostado en el piso, al igual que el ejercicio anterior. Eleva tu rodilla izquierda colocando el pie izquierdo en el piso. Luego, cruza tu pierna derecha sobre la rodilla izquierda. Seguido, entrelaza tus manos por debajo de la rodilla izquierda y tira de esa pierna en dirección a tu pecho. Sostén la posición de tensión en esa área por unos 30 segundos. Repite el movimiento con la pierna opuesta. Los músculos localizados en la parte delantera de las piernas del nadador son algunos de los más grandes que encontramos en su cuerpo. También son algunos de los que más trabajan durante sus entrenamientos y competencias. Por tal razón, constituye el grupo muscular que más oxígeno demanda. Por esta razón, es donde se empieza a sentir primero la sensación de quemazón producida por la acumulación de lactato, sensación que todos los nadadores hemos experimentado de una forma u otra. Uno de los trabajos más exigentes que se realizan en la natación son los de pateo a máxima intensidad. Si alguna vez has apabollado tus piernas durante un entrenamiento, sabrás de primera mano cómo se siente tener los músculos inflados, perdiendo por unos minutos la habilidad de caminar correctamente. Fueron demasiadas para acordarme de todas las ocasiones que experimenté esto. Así como es importante nadar a baja velocidad para aliviar los efectos que genera la acumulación de lactato en nuestros músculos, también lo es realizar estiramientos para ayudar aún más a la recuperación de esos grupos musculares tan importantes para el nadador. Este ejercicio de estiramiento que puedes observar aquí es básico, pero es muy efectivo. Inicie sentado sobre una colcha o alfombra, quebrando tu pierna derecha a la altura de la rodilla, llevando tu pie derecho para que se encuentre paralelo a tu glúteo derecho. Luego, poco a poco ve recostándote, sintiendo cómo el cuadriceps se estira. Sostén esa posición por unos 45 a 60 segundos. Seguido, estira tu pierna derecha procediendo a quebrar tu pierna izquierda a la altura de la rodilla. Repite el ejercicio tal y como lo hiciste con la pierna derecha. Ahí los tienes, los 5 mejores ejercicios de estiramiento para nadadores másters. Estos son solo unos pocos del universo de ejercicios de estiramiento que puedes realizar. Recuerda siempre hacer cada movimiento con moderación para así evitar lesiones. Si quieres aprender sobre este u otros interesantes temas relacionados al mejor deporte del mundo, déjame tus comentarios más abajo y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.